Luego de la firma del Decreto 797 por parte del Presidente de la República, la ciudadanía tendrá conocimiento claro del valor exacto que el Estado desembolsa en subvenciones. El mencionado documento explica que se dispone a todos los miembros de la Administración Pública Central e Institucional que en los bienes y servicios públicos que se prestan a los ciudadanos, tales como transporte, vialidad, fluido eléctrico, combustibles, medicinas o agua, se informe al ciudadano adecuadamente sobre el monto que el Estado está subsidiando en la prestación del respectivo bien o servicio. Por ejemplo, en la planilla del pago de luz eléctrica en la ciudad de Quito se detallan los valores de subsidios, pero con el decreto que entró en vigencia este 12 de octubre, los costos de valores solventados por el Estado deberán ser mucho más claros. La decisión fue tomada considerando los artículos 227 y 295 de la Constitución de la República que determinan, entre otras cosas, la transparencia en el manejo de todo flujo de recurso público. Fernanda Vera, Ecuador TV.